Con una selección tipo Tristana, que si bien igual ya estaba bloqueada, no hay otra selección similar. O DNK está cerca para la emboscada. Uy, se lo van a encontrar de frente. Se lanza con el desplazamiento de barriga, pero todo el control de una leona. Espada Zenith, en fin, todo el control general que viene en camino. Le aparece de la nada a DNK. Activa de inmediato el depredador. Se le complica demasiado. Se lanza con todos a la leona. Se terminan llevando el asesinato. Cuidado, eso sí. Llegan los refuerzos. Aparece el Showmaker. Ven una oportunidad. ¿Dónde? ¿En qué? En Celebrity. El que les hizo un dolor de cabeza increíble en la primera partida. Llevar Venus está en una posición complicada, en una posición imposible. No sé si habrá pasado el tiempo suficiente como para que el daño por torreta no cuente. Está intentando ganar el mayor tiempo posible. Y efectivamente lo hace. Mucho riesgo en contra de Nuclear. Tiene que intentar salir a como del lugar. Tiene el torneo explosivo. Lo lanza. Intenta ganar algo de tiempo, pero es demasiado. Le cae en todo. Se confía. Y ojo que aquí queman una... ¿Por qué? DNK quería dejar a alguien mal parado. Efectivamente termina capturando a Beryl. A ver si con esto se pueden llevar el asesinato. No se lo van a lograr llevar al menos. No todavía. Nuguri busca la posibilidad. Uy, le cierra el paso a su compañero. Que lo baje ahora. Al menos de alguna manera evita que se puedan retirar hacia la torreta. Terminan finalmente llevándose los... Y a partir de eso aprovecha Damgon el error. Porque obligan a Artifact también a rotar. Veíamos como que era una pésima posición. Utiliza perfectamente sus habilidades, sus habilidades la gente de Damgon. A partir de eso, bueno, están golpeando la torre del carril inferior. O sea, continúa empujando en ese carril inferior. Cuidado, Nuguri. Cuidado, Nuguri. Le están dando con todo al pobre. Es el que más daño tiene y es el que más oro maneja. Y aún así, cae nomás. Cuidado, aparece el Showmaker. Activa el Dominus. Lo empuja hacia atrás de inmediato con el Mega Narhany. Pero cae de igual manera. Venus también terminará cayendo. DNK dice, con permiso, me voy. Esto no me gustó. Se empieza a replegar corriendo Radio Veloz. A ver si puede escapar. Está ahí con sus pilares. Pilares podría intentar con ello moverse más rápido. Pero lamentablemente no está activado. Lo logran cazar y son tres asesinatos. Van a tener buenas peleas de equipo. Celebrity tampoco lo hemos visto. O no. Por parte del lado de Venus. Esto ya lo he visto. La partida pasada, antepasada, también le pasó. Nuevamente lo encuentra mal parado. Uy, torna su tiempo sin llevárselo. Berry la punto de caer. Cuidado. Mientras tanto, Honey por la retaguardia. Puede intentar hacer el milagro. No hay chance. No hay oportunidad. Se lanzaba Artifact buscando la muerte de Nuguri. Pero no hay oportunidad alguna entre la escuadra de los coreanos. Solo cae Berry. El low key. De hecho, todo lo que deben evitar es el enfrentamiento. Wow. Iniciación clásica. Cuidado. No. Ahora sí. Acaba de caer. El varón está al pit del varón. Teleportación por parte de Nuguri por la retaguardia. Termina asegurando nomás el varón. Están todos juntos. Muy empaquetados. A ver si pueden hacer algo más. Uy, Dios mío. Lo lanzaban ahí contra el muro. Quedó muy herido. Buena iniciación por parte de Honey. Tarda demasiado en llegar a Nuguri. Esto podría ser católico para la escuadra de Don Juan. Muy buena iniciación de Honey en el pit del varón. Con todo le dio. Duro contra... Oh, como tienen que ir. TNK que podría caer acá nuevamente. Lo dejan mal parado. De la misma forma. De la misma manera. Modifican con el varón y se llevan todo por delante. Cuidado. Celeriti se desespera. Van el uno contra uno en contra de Nuguri. Llegan los refuerzos y de inmediato se lo van a llevar. Bueno, queda inmunerado un par de segundos. Uy, el destello oportuno. Tras el muro no lo vas a permitir. Showmaker sale en persecución. El resto de las fuerzas de Lowkey buscan un par de asesinatos en las fuerzas de Don Juan. No lo van a poder conseguir. Una masacre por parte de la escuadra coreana. Logra de alguna manera casi milagrosa Celeriti escapar por parte de las garras de Showmaker. Se llevan dos asesinatos. Ojo, cae Merrill. Cae Nuclear. Pero van igual por el triunfo entre Nuguri y también Kanjion. Van a buscar y hacer el cludar este nexo. Y efectivamente ahí está. Mientras se distan...